vaya 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 este si quieren pónganme apoyito mejor ya están las mujeres como con la patilla y o sea que podía hacer ya y que no podía hacer y sin la muleta no puede no puede así medio asentarlo nada todavía no le va volviendo a lo normal ya ya con el ejercicio que está haciendo porque el día estaba como muy recto va un poquito de sal que está que se la llena porfa pero ya va bien ya le va dando forma si es normal y es normal que está así todo para ustedes no reciben a de sol porque y porque no sale caminar con la muleta puede llegar a cd o algo no pero pero bueno ya ya va curándose miedo que no pero es que pero es que depende qué tipo de sol va o sea estoy hablando yo de ir de ahí a la sede obviamente está bueno le va a ser que le pegue exacto no había nada a menos que todavía trabajaba y comandaba los bichos trabajando hablando de huevones muchas hablando de huevones este julio se ha hecho un gran huevón porque ahora que está gordito así como está de galán de gordo que huevón se ha hecho y mire y sabe que le estoy viendo a julio sabe que le estoy viendo a julio de que como que obviamente descansa bien rápido como que por gordo se ve como que hasta le falta al aire bien rápido mire hoy en la mañana en la mañana que estuvimos haciendo ejercicio sin por un ratito que hacía medio ejercicio no soy pensativo como los demás que trabajan y mire si la mexicana que tiene como 55 años y mire viene viene maquilladita bonita y porque está está esta mujer nada pues julio ha venido así desde que te lo llevaste hasta méxico huevón ya estaba se ha tirado la gracia se ha tirado de gracia la verdad para vestirse la verdad la verdad la verdad julio queda bien con la vez y los dos se han tirado las gracias la hueva se vecía bien mire hoy que sale sale con su sale con su jeans gris todo eso que se pone me uno que te llega hasta por aquí por el estómago horribles y ahora la suya imagínense ya ya dejemos tanta paja porque vamos a los que vamos este un llamado a los suscriptores que a partir de este tipo de videos que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo contenido nuevo para el sabor 4k ya a estas alturas ustedes saben de que tenemos un nuevo canal que se llama viajando con el sabor 4k al cual invitamos que se suscriban porque vamos a separar contenidos porque hay personas que no les gusta el contenido como cuando salimos a viajar cuando vamos a viajar porque se le hace como muy monótono lo mismo y que lo mismo y que tal vez los integrantes andan como un poco aburridos y bla 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 entonces hemos decidido cambiar el contenido o separar el contenido lo que son viajes y tal vez las ayudas también que la vamos a estar poniendo ahí y lo que es contenido divertido lo que caracteriza al salvador 4k así que los invitamos a suscribirse al nuevo canal que se llama viajando con el salvador 4k miren ahí está viajando con el sabor 4k lo pueden buscar en youtube y ya les va a aparecer el link también recomendado en los videos y en cualquier parte vaya miren así quedó miren viajando con el salvador 4k si ahí ya se van a empezar a subir los videos de vallarta los de acapulco dentro y fuera de la frontera todos los viajes que hagamos que vayamos al pitar la perquín a la alegría a taco a donde sea que vayamos bueno depende de lo que vamos a hacer batacos y son viajes de más de un día por ejemplo salidas de más de un día entonces va a ir en viajando con el sabor para tocar las ayudas yo creo que también hay porque las ayudas muchas personas que sí les gusta pero a otros que le aburre pues porque a veces se hace como que como que tal vez muy larga la ayuda porque nosotros entregamos todo en cámara lo hacemos transparente y nada que vamos a tener ciencia vaya ya la entregamos ya sabe que hicieron así habla sino que vamos donde la persona vamos entregando la una por una por una para que se vea que lo hacemos transparentemente entonces algunas personas dicen la ayuda es bonito pues pero eso no tiene nada de diversión porque está viendo gente enferma gente que tiene que tiene muchas necesidades y yo lo que lo que ando buscando es diversión de divertirme entretenerme reírme pasarme el avión bien entonces hay personas que tal vez están deprimidas y o enfermas y ver a otra persona más enferma como la mayeli como que hija cuando está enferma del apéndice y de cualquier cosa pues no es tu mente tu mente sana ya no 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 como como poder mover por allá una escrita porque vamos a ocupar el espacio por aquí por favor es el niño valía la serie es el mero mero la serie vení a presentarte aquí con estas bichas te quieren conocer este niño es bueno para la serie rolando orlando orlando presentarte aquí con estas bichas te quieren conocer porque te vieron en la serie y orlando aquí está tu mamá mira mami mami y aquí está tu papá mira decirle porque le pegas a mi mami de pegarle qué le vas a hacer seguramente y así es que como como y así es que lo dice despacito decirle qué le va a hacer 5 años tiene 5 tiene 5 tiene pero está bien y ahora que yo siento que hay más inteligente que julito así y hablando ya va a la escuela ya va a la escuela todavía no porque hay que mucho chucho pero el otro año el otro año se toca ir a la escuela ya porque va a tener 6 años ahí por ley te tocaría si el otro año si te toca ir a la escuela y que quiere que quiere ser poco no sea grande dijiste soldado que dice que quería ser ganadero parece que también salió en la serie de chúa con la jenny parece que salió en esa serie también el dinero ajá cuando le diste el dinero este es mío decía jajaja no quería ganaderlo no por gusto quiere el soldado como está andando acá ajá así que mira el mando le quiere una estrella de actuación aquí está orlando le gusta no 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 Orlando, Orlando, ¿de quién está enamorado Giovanni? Dígale, mamahueva, dígale, ahí está Trave. Allá está Trave. La gandota esa. No. No, es la la mona. Dígale, a decirle a mi papá que venga. Se va a la inglesa, ¿eh? Dígale a mi papá que venga. Dígale a mi papi, cuando vea la hueva bien cortito, le salen los ojos. Dígale que señale. Dígale que señale algo, dígale, así lo hace. Mi papá tiene una pata. Yo le digo que le doy cinco años y me consigue el número de la tía. está cuidando porque una pata y tu mamá no se enoja que le guste la hueva mira pero pero y orlando para más qué penoso es tu papá bueno tu papá sí es buenoso a decirle hueva quiere ser mi mamá holando 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 mira ese chiquitín que está allá atrás te quiere ganar a tu mamá mira él te la quiere ganar a tu mamá mira te la quiere quitar